y el otro corte hay que hacer otra prueba no está muy seguro hay que hacerle el escáner el E4 déjale de olvidar el sabor ¿cuál le gustó? se merece el 12 se está saboreando pero de los labios y de la lengua tiene movimiento así si se acuerda la lengua porque le gustó le gustó le gustó o no le gustó le vamos a dar un cuán nueve está bastante ¡cuela bicha! ¡cuál es el sabor! ¿qué ventaja? está bastante parecido lo que yo recuerdo como le digo le voy a tomar un poquito más de tiempo para deshacer estos molotitos pero si está más durito no pues claro siempre se deshace siempre se deshace ok ¿y esto cómo? esto descartado no, no no puede estar descartado pero quiero saber cómo está está bueno está con limón bastante de unos 10 tú ya bicha la puedes cocinar la sabiduría está buena ya está curtida y todo todo lo que te dijimos era pajo viste igual un nueve porque está bastante aceptable si le echaba un poquito de rábano tal vez le hubiera quedado más sequito y más rico también ¿cuánto le dio el sabor don Johnny? un nueve si está rico no pues sí está bueno parece como los curtiditos que hace la tía Yande más o menos así está muy exquisita ok continuamos con la norma 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 usted hizo tres clases de torta ¿verdad? ¿cuánto poco? dijimos que usted iba a hacer tortas mexicanas no tortas salvadoreñas eso lo dijimos desde el principio ¿verdad? ok entonces se ven vamos a ver se ven se ven el cofre esta torta es de pollo o de cerdo no lleva esta es de carne lleva este pero ahí como hizo la Alejandra lo cualquiera la suja bromeana con el niño esta lleva como se llama picoles lleva una salsa de aguacate lleva crema lleva jamón y lleva esto que es longaniza y el queso de mi casa ok y esta es de esta es la de jamón y esta son las de las de pollo que va abajo el pollo pollo con jamón es ese entonces aquí lo lleva este es solo jamón entonces ajá es que no hizo una solo el chavo del ocho no hizo ¿verdad? es que cama la del chavo del ocho solo era el muy jamón exacto no hizo entonces no era hecho ¿por qué? porque solo era el muy jamón era así la hubiera hecho así la hubiera hecho ¿verdad? es que en el episodio yo hasta me fui a ver el episodio del paraverba es que eso le pedimos no hermano solo el jamón ya solo quítale la cara es que esto solo esto solo esto lleva así esto le quitas pero igual porque solo el muy jamón lleva acá no lleva nada ah bueno ah pues esto lo que te hace estorbo si si quítaselo tiralo aquí mirame porque arruina la presentación arruina la boca entonces esta es la de longaniza y longaniza y este y que endormito carne de res la carne de res donde va es esta no ¿verdad? no ok 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 en procedimiento díganlo ¿la aventó la torta o no la calentó? si la calentó si en la plancha si ok en procedimiento está suave la carne no le vimos mucho a usted porque estábamos ocupados acabándonos los demás ¿verdad? entonces a usted poco es que no te mirábamos por chiquita no te mirábamos no te mirábamos ok en procedimiento a usted le vamos a poner muy pensativo lo veo don Johnny algo que lleva guacamole lleva queso aguacate lleva frijoles frijoles lleva también huevos ah también a huevos a huevos ok entonces en procedimiento de verdad y no llevan ni una de la que querían de verdad en procedimiento la vimos algo perdida por rato siempre nos perdió usted y mamá después de la parranda ya no hablaste bajo calladito en procedimiento normal le vamos a dar a usted un nueve porque para mi gusto usted el jamón lo frío demasiado antes desde la mañana prácticamente lo tenía frito y lo tuvo todo el tiempo ahí o sea se enladó todo pero en la que va frito bastante tiempo lo dejó así mucho tiempo no tampoco va pero desde que ya venimos acá como que como dijo usted esto está fácil entonces para mí te voy a adelantar y eso que no me adelanté mucho pero el sabor que le da procedimiento nueve nueve en descuadre diez porque usted no se descuadró para nada porque poco le fui a molestar y no se descuadró que yo recuerde no yo ni oiga que yo ninguna ni yo ni hablo para serle sincero no me gusta nada y que esto no lleva nada no es que es la 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 creatividad la creatividad este es como pagma el problema que usó verde verde esto amarillo con verde el pepino verde y amarillo rojo le hizo falta rojo morado no ketchup ketchup algo que dejaste bajo la torta hubiera combinado ajá entonces toma entonces algo le faltó pero si le faltó algo para la presentación porque se mira muy simple muy descolorado muy muy monótono pero se le pregunta al niño se ven ricas chile a la comparación de lo que te ha de la patina no así que en presentación a usted le vamos a poner norma un 5 5 ok ahora vamos con el sabor que escurellanda ahora muchachón no es que está muy simple es que pues claro es justo yo no la quise dejar sin nada porque dije muy feo no pues le hubiera puesto dos en presentación ajá hasta que era una mate huerta de ahí no de verdad abajo entonces ahora vamos con el sabor son tres sabores diferentes aunque casi le puso lo mismo porque repitió la longaniza la repitió en estas dos en varias veces en las tres en las tres entonces ahí tal vez la regó porque si yo muerdo esta donde llevo la longaniza y muerdo esto donde llevo la longaniza ese tiene un sabor y esta igual el mismo sabor así que ahí siento yo que lo hubiera gustado solo en un solo objetivo así que si yo hubiera preguntado esta de qué es me hubiera dicho de res por ejemplo y esta de longaniza y esta la de chavolocho pero usted repitió los igual el jamón bueno el jamón si está bien porque en la torre en la torre quisieras probar esa tú también sí ok no le gusta bien porque había gustado ya no quiero ni no ya reciclando ya se ve el si 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 la carne de res está un poquito cargadita de sal o de o de sazonador pero usted está un poquito cargadita la de res la carne se siente un poquito saladita ok esta es de jamón jamón yo estoy diciendo la del chavo el ocho verdad y esa es el chavo no te gusta la del chavo kevin es parecida ahorita no se me antoja no para malo que tiene que decir que si no pero no mejor no imagínate esto te salió cara esto está mejor porque no le siente lo saladito la carne de res ajá así que esta vamos a sacar promedio a esta le vamos a dar un siete a esta le vamos a dar un ocho en sabor siete más ocho siete más ocho vale y lo dividí entre tres quince y esta es de de pollo ok quince va ahorita quince va ahorita quince 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 mmm 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 creo que es mucho pollo muy pequeño pollo ese la puedes probar mira ah esa es la que puedes probar mmm 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 entonces dije siete ocho mmm y nueve esto está bueno porque lleva más combinación de sabores y lleva jamón lleva la organiza y lleva y lleva y lleva el pollo el pollo también está suave el sabor no está muy pesado no está insalado no está pasado de de nada ocho 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 total ocho ocho promedio sabores norma ocho las tortas ocho ocho y 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 por el hecho de que esta no le quedó verde como estamos acostumbrados a comer